Música ¿Qué onda primo? ¿Nos echamos un corrido? Claro que si primo, y nos vamos por unas cervecitas bien frías Hasta Mixtepec y San Cristóbal primo, ¡Jálale! ¡Vámonos! Música Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio Música Yo sé que las puede, por eso lo invito, usted es bravo como yo Música Muchas gracias primo, por esa confianza, con gusto yo me la rifo Música Los de mi aguatlán, nunca nos rajamos, eso se lo garantizo Música Hay 500 kilos que quiere Chicago, es pura caspa del diablo Música Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vea que no soy largo Música Música No esperaba menos, conozco a su gente, parejo siempre han jalado Música Viva San Cristóbal y también San Pedro, Gerrade y los buenos gallos Música A gente se lea, otra pesadilla, ya se les viene acercando Música Si de a uno por uno nada nos hicieron, con los dos vayan rezando Música Somos malandrenes con solo una meta, llegar con todo a Chicago Música Solamente muertos podrán detenernos, con la caspita del diablo Música 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 Música